Por la gravedad de las denuncias en contra de Sergio Salinas, fuimos en busca de la ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez. Estamos llegando al punto de prensa, donde pensamos entrevistar a la ministra secretaria general de gobierno, Paula Narváez. Estamos a la espera de que llegue la ministra Paula Narváez. La idea es entrevistarla, por la situación que afecta a un funcionario de su cartera involucrado en la venta de licencias de conducir. ¿Sí? Acaba de la conferencia de prensa y nos interesa preguntarle respecto a este funcionario involucrado en la venta de licencias de conducir. A nosotros lo que nos importa es esto. Está pagando 290 mil pesos por un certificado de una escuela de conductores que lo acredita como conductor profesional. Ese es el documento que le entregó. Sello de agua, señalando que es un documento legal. Este es el certificado conductor profesional. ¿Qué opina de las imágenes del video que le hemos mostrado? Esto es absoluto y totalmente inconcebible. No es posible. No hay espacio para aceptar conductas de este tipo que se riñen absolutamente con lo que debe ser un funcionario público. Por lo tanto, lo rechazamos tajantemente. Lo que corresponde aquí es hacer una denuncia inmediato y que los tribunales sean los que se pronuncien respecto a esto. Pero aquí no hay espacio para la corrupción. No hay espacio para conductas de este tipo. ¿Qué le parece justamente que este individuo reciba plata en el interior de la cartera? Total y absolutamente reprochable. No podemos tolerar este tipo de comportamiento. Esto no es lo que corresponde a la ética de un funcionario público a esta situación. ¿El ministerio va a perseguir responsabilidad? ¿Estas las últimas consecuencias en este caso? Aquí tiene que actuar la ley, o el máximo rigor de la ley. Y nosotros como ministerio, por supuesto, nos vamos a preocupar de que esto sea perseguido por los organismos que corresponden. Ministra, ¿cuál es la situación de este funcionario a contar de hoy? Este funcionario había sido ya evaluado por parte de las autoridades administrativas del ministerio. Y él tenía varias inasistencias. Y por lo tanto, se había tomado la decisión de no renovarle el contrato. A partir del mes de enero, ya no tenía por qué seguir viniendo este ministerio. ¡Gracias!